Yo he tenido que comprar este chiquillo ¡Vale, güemito! 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 que ya tiene quien y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, huevos! ¡Vamos, huevos! ¡Vamos, huevos! ¡Vamos, huevos! ¡Vamos a hacer un aplauso y a ver si la mesa se puede! ¡Vamos a hacer un aplauso! 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 ¡Venga huevo! ¡Vamos a hacer un aplauso! ¡Vamos a hacer un aplauso! ¡Vamos a hacer un aplauso! ¡Vamos a hacer un aplauso!